¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Música 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 que el brazo me está esperando. Fue por tu culpa, porque no adoraste. Fue por tu culpa, porque siempre pensaste que me ibas a querer. Todo el tiempo a tus pies se acabó de comer. Fue por tu culpa y ya no me interesas. Fue por tu culpa y te darás con ella. Tú mataste mejor, ya me sigas llorando. Y otros brazos me están esperando. Quítelo, quítelo. Fue por tu culpa y ya no interesas. Fue por tu culpa y te darás con ella. Una paz del amor me llegó buena suerte hasta el día de hoy. ¡Adiós!